Saludos amigos, el día de hoy les voy a presentar el carrete que he estado usando en las últimas semanas Esto que está aquí es el Okuma Akai DT Te doy sus especificaciones Este modelo recoge a 8 a 1, o sea 33 pulgadas por cada vuelta de la manivela que le des El brazo del carrete es de 90 milímetros, lo que lo hace un poco más grande Agarres de EVA, redondos, tamaño Strelage, lo que nos da más facilidad para el agarre La estrella del carrete donde ajustas tu drag, esto es de Carbonita C40X Con un drag multidisco, de acero inoxidable, híbrido de carbono, lo que te da un poder de parado de 20 libras Literal, cualquier cosa que te encuentres en la orilla, no va a tener complicaciones para sacarlo El marco principal del carrete está hecho de magnesio, tecnología que Akuma le llama Lightcast Lo que lo hace un carrete súper liviano para sus especificaciones Es de ajuste magnético, pero a diferencia de otros carretes que solamente ajustan en unidades completas Este puede hacer microajustes, esto te permite hacer lanzamientos junto con su bobina de señuelos de hasta 3 gramos El carrete solamente pesa 170 gramos, esto se debe gracias al material que usaron de magnesio para su marco principal Es un carrete que puedes considerar rápido y de gama media alta, por sus componentes y su manufactura Aquí no hay juego, aquí no hay fallo, esto tiene 7 balineras, magnífico, ya le he puesto buena cantidad de peces Totalmente recomendado El Okuma Akai DT, es el que recoge 8 a 1